La bicicleta, no digo tantos juventudos, tantos niños, que mañana serán más jóvenes y participarán con más entusiasmo de la bicicleta. Estábamos dando un reflejado para los cuerpos recibidos, para la posterior premiación. Para todos hay premios, porque ahí como ha visto Lina, para todos hay un pasado. Ha tenido un mejor auque este año. A pesar de que la gente de los socios cooperan con un granito de arena para tener cuadernos, lápices, como tú ves, polos, llaveros. Y esto que no hemos tenido mucho auspicio ya últimamente, pues se nos complica. A ver si por el otro año lo hacemos un poquito mejor. Pero esa es la segunda bicicleta que es el Sol. La segunda bicicleta. Y queda abierta la posibilidad de que si el otro año hagan los familiares de un socios que han fallecido de nosotros, y pueda dar la oportunidad de que su familiar salga, ¿no? El nombre ya. Claro. Si no, seguiremos con él. Claro. Indíquenos en el caso de ustedes, han estado realizando diversas actividades en esta semana. Sí, hicimos lo que es este... El día jueves tuvimos la misa a las siete de la noche, después nos reunimos un rato acá. Estuvimos acabando, como usted ve, los acabados, el pintado de la cancha para el Vasco de la tarde, que se puede ver. El principio recibe la fiesta, va a ser mañana. Claro. ¿Cómo recibe el Vasco de Gamba este 56 aniversario? Sí, con una voluntad grande de surgir más, de mejorar todo lo que es infraestructura, el deporte, el básquet, el dar a la juventud, porque se dedique más al deporte. Claro. Y ese deporte, porque el deporte 3 es el básquet es el fútbol. Claro. ¿Cuántos puntos son en el estadio? Bueno, en el padrón somos como ciento y pico, pero lo que normalmente nos reunimos éramos como cincuenta, es exacto. ¿Algún mensaje final a nuestros oyentes, a los socios del club? Que algunos que no han participado de esta reunión, que no se sientan al menos, porque siempre están en el pensamiento de nosotros, lo tenemos presente, ya sea por omisión o no. De ahí le disculpo que pasaran a ver algún feliz aniversario cubajo de gama para todos los caminos. Muy importante y ha sido muy buena esta, se puede decir, la caminata bicicleta, la mambo bicicleta, para todos los socios, los partidos, personas particulares, ¿no?, que participan en este evento. Esto, cada año vemos que hay más entusiasmo. Yo creo que vamos a prepararnos para el próximo año, para la comisión que les toque, ¿no?, para alegrarnos más. Es muy importantísimo, pues, este tipo de evento, ¿no?, porque no solamente sirve para un momento de recreación, sino también de salud, ¿no? Que participen, no solamente niños, usted ve, ha habido muchos niños al costado de sus padres, y adultos también ha habido buena cantidad de personas. Vamos a, el día de mañana, domingo, vamos a tener una fiesta, ¿no?, un baile, un baile con la participación de todos los socios, simpatizantes y amigos. Pensamos de que vamos a tener un éxito, porque ya, ya tenemos seguro aproximadamente 140 a 120 invitados que nos van a asistir. Bueno, esta fiesta, pensamos que va a ser alegre, pues, contamos también con un conjunto de la localidad, ¿no?, un par de piano bar, ¿no?, y va a haber también algunos regalos. Gracias.